Más bien, todas las personas que compran esta hoodie van a participar en un sorteo de 100 personas, que esas 100 personas son las que van a ir a participar a los Juegos del Calamar. ¿Cómo están mis queridísimos? ¿Qué tal es de NF? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Mi mamá tuvo cáncer de mama hace como dos años, me parece. Fue muy rápido, la verdad. Simplemente pudieron remover los tumores y no hubo ningún problema. Pero actualmente es el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Entonces es bastante común. No lo digo para asustarlos, pero bueno, para asustarlas, pero sí para que vayan a checarse. O sea, el chiste de este día es eso, hablar de las estadísticas y hablar de qué tan probable es que te dé para que te asustes un poco, o sea, no para que vivas mal, pero para que te asustes lo suficiente para ir a checarte. Porque, pues por pura estadística, probablemente alguna mujer que esté viendo este video va a tener cáncer de mama en algún momento en su vida. O sea, por pura estadística. Entonces, tú que estás viendo esto, puede que seas ella. Entonces, ve a checarte o aprovecha hoy. Hay muchos descuentos hoy, hay muchos programas de salud gratuitos y ese tipo de cosas justo en este día. Así que aprovechalo, investiga y ojalá te cheques y no tengas nada. Pero si ya tienes algo, pues ojalá te cheques y lo descubras pronto, ¿no? Luego, MrBeast acaba de anunciar a su propio juego del calamar. Este va a ser el video más caro que va a sacar en su vida. Dice que va a costar más o menos 2 millones de dólares. Y básicamente lo que hizo fue que hizo una playera o una hoodie de MrBeast, pero con los juegos del calamar. Que se va a vender durante 48 horas. Y todas las personas que compren eso van a poder participar en este evento. O sea, bueno, no todas las personas. Más bien, todas las personas que compren esta hoodie van a participar en un sorteo de 100 personas. Que esas 100 personas son las que van a ir a participar a los juegos del calamar. No es que todas las personas que lo compren ya participen, sino que participas para participar. O sea, si venden 3 mil playeras, bueno, 3 mil hoodies, de esos 3 mil se van a seleccionar a 100 para que vayan a competir. Y esos 100 ya son los que se van a poder ganar los 2 millones de dólares o el premio que van a dar. Porque dice que van a costar 2 millones de dólares, pero me imagino que es todo el evento. Tal vez se pagan los viáticos o ese tipo de cosas. Entonces, no sé si se refiere a eso, pero bueno. Luego, esta no está tan padre, pero tampoco, no sé. A ver, Grefg tuiteó que iba a ser un juego del calamar. Pero solamente con 10 streamers para que se apostaran subs entre ellos. A ver, a simple vista parece que va a estar aburrido. 10 streamers es muy poco. El chiste de estos es que sean 100 personas y así. Pero, pues Grefg no es como que decepciona cuando hace eventos o cuando... O sea, por lo menos es bueno para hypearlos, ya sabes. Entonces, pues me imagino que si lo está haciendo con 10 streamers es porque tal vez va a haber una apuesta muy grande entre ellos. O tal vez va a ser los top 10 streamers jugando entre ellos. Tal vez algo así. Porque si no, pues no le va mucho atractivo que sean solamente 10 streamers. Pero me imagino que si lo van a hacer es porque lo va a hacer bien. Entonces, pues ya veremos. También ven que fue un mega éxito el mundial de Piqué con Ibai de Globos. Ahorita lo que están diciendo es que quieren hacer mundiales de otras cosas. Y la neta está padre. Está entretenido hacer mundiales de cosas como absurdas. La gente está dando ideas como de carrera de drones, carrera de caracoles, carrera de avioncitos de papeles. Está bueno. Canicas. O sea, creo que está padre la idea de planear mundiales. Porque le van a dar un montón de exposición. Van a dar buenos premios. Y al final es reunir a gente. Hacer un evento. Y pues si los mundiales de Ibai terminan siendo eso, o sea, mundiales de cosas entretenidas. La neta están bastante bien. O sea, imagínate un mundial de Jojo o de Blade Blades. Imagínate un mundial de Tazos o de Blade Blades. En donde el premio son así un millón de euros y millones de personas lo den. Está bastante entretenido, la verdad. Porque aparte son cosas absurdas con las que todos nos podemos identificar. O sea, no es como fútbol que sabes que tienes que dedicar tu vida para poder jugar acá. Es como jugar con el globo. Todos lo hemos hecho. Entonces, el hecho de que una persona juegue con el globo y gane dinero está entretenido. Entonces, bueno, Piqué y Ibai, pues te digo, acaban de publicar eso. Gerard Piqué puso. Lo que vamos a hacer es anunciar a otro mundial esta semana. Que la gente está caliente y quiere más. Entonces, pues está padre. A ver qué... Yo digo que sigan dando ideas en ese tuit y a ver qué eligen. Está bastante cool. Yo, o sea, de las ideas que he visto ahorita. La que más me gusta es carrera de avioncitos de papel. Y canicas. Yo creo que eso estaría... O Blade Blades. Blade Blades estaría bueno. Esa es la idea que yo aporto. Luego, apenas una botarga de queso Oaxaca bailó en un funeral y se está haciendo muy viral. Al parecer no fue nada ofensivo ni nada. Al contrario, resulta que la persona que falleció era dueño de una cremería o quesería. O sea, donde venden quesos, cremas y cosas así. Se llama Carlos Santiago Gómez. Y pues nada, te digo, la cremería se llama Cremería Los Reyes Etla. Que está en Villa de Etla. Esto es en Oaxaca. Es el municipio de Villa de Etla donde pasó esto. Y pues bueno, en el funeral, como él vendía quesos, decidieron poner un queso Oaxaca. Queso Oaxaca aquí en México es muy rico, muy famoso. Es el queso este que parece como blanco que lo deshebras. Y pues es como un meme aquí, ¿ok? O sea, entiéndame. Es un meme aquí el queso Oaxaca. O sea, siempre es como que a la gente de Oaxaca le dicen, ah, este, este, queso Oaxaca. O sea, así como los de Veracruz dicen que todos viven en el mar. O así como los mexicanos dicen que tienen sombrero. O sea, como ese estereotipo, pues los de Oaxaca es el queso Oaxaca. Entonces, pues está padre que hayan hecho eso. Y te digo, lo recibieron muy bien. Incluso las personas que están ahí lo festejaron muy bien. Y, pues, hay memes y todo. Pero te digo, casi no he visto a nadie como ofendido que, ah, es una falta de respeto. Porque, pues, no. La verdad es que la persona vendía quesos y al final fue como un gesto bonito hacia él. Y la familia lo aceptó. Entonces, pues, si la familia está contenta, pues, seguramente él también. Y todo bien. Entonces, nada más hay memes y está chistosa la situación. Pero, pues, sí. Hay gente que está diciendo que imagínate vivir en Suiza y perderte este tipo de situaciones, ¿no? De un queso Oaxaca. Una botara de queso Oaxaca bailando en un funeral. Está, la verdad, está muy cagado. Luego, Disney acaba de retrasar muchísimas películas y es que algo que yo no sabía es que ven que sus películas tienen cierta continuidad. O sea, como que en Doctor Strange hace una referencia a la de Thor y la de Thor hace una referencia a la de tal, ya sabes. Pues, lo que pasa es que si una se retrasa, no solamente retrasa a las siguientes. Porque, pues, pon tú que la película de Spider-Man tiene que salir a fuerza antes que la de Thor. Porque en la de Thor se ve como Thor muere y en la de Spider-Man sigue vivo. Entonces, no puede salir primero la de Thor que se muera y luego salga la de Spider-Man. Es un ejemplo. No es ningún spoiler en nada. Y si la tiene, pues, perdón. No, espero que no muera Thor. Pero el caso es que, te digo, cuando una película se atrasa, atrasa a las que van a salir después. Pero también atrasa a las que van a salir antes porque no pueden dejar mucho tiempo entre una película y otra porque como que pierdes el hilo. Entonces, cuando imaginamos que la película de Spider-Man se atrasa, la película que iba a salir antes también la tienen que atrasar un poquito para que no se pierda tanto el hilo y la continuidad. Y todas las que iban a salir después también se atrasan. Entonces, está muy feo eso. Ahorita atrasaron muchísimas. Por lo menos la de Spider-Man, que es el ejemplo que estoy poniendo, no está atrasada. Y tampoco la de Eternals. De hecho, la de Eternals ya se estrenó en Los Ángeles con alfombra roja y el elenco y todo eso. Y ahorita, pues nada, la que más se pospuso fue la de Indiana Jones. Se pospuso prácticamente un año. Iba a salir el 29 de julio del 2022 y ahora va a salir el 30 de junio del 2023. Un año prácticamente. O sea, un año menos 20 días. Luego, la de Doctor Strange en The Multiverse of Madness se retrasó del 25 de marzo al 6 de mayo. Pues no tanto. Thor de mayo a julio de Marvels. No sé cuál sea esa. Es de noviembre a febrero. Pues bueno, todas, te digo, un par de meses, un par de meses. Pero la que más fue la de Indiana Jones. Entonces, pues, ni modo, la verdad. También dicen que Harry Styles va a representar, o bueno, va a actuar. Va a darle vida a un personaje que se llama Eros, que es el hermano de Thanos. El hermano de Thanos, ok, está interesante. La verdad, en el cómic y él sí se ven bastante parecidos físicamente. Así que, pues, vamos a ver qué tan bien actúa. Luego acaban de anunciar nuevos productos de Apple. La verdad, pues, está bastante equis. No es como que nada muy nuevo. Lo único que está llamando muchísimo la atención es una... Pues, de estas como paños o, no sé, como pañuelito para poder limpiar tu pantalla. Seguramente los has visto muchísimo. Que hay ciertos como pañuelos que son mejores para poder... O sea, por ejemplo, está tu celular, ¿no? Y ahí se puede ver. Bueno, no sé si se vea, pero está como marcado de dedos y cosas así. Entonces, hay veces en las que puedes tener ciertos como materiales que pueden limpiarlo muy fácil. Y la verdad, es muy satisfactorio tener esos pañuelos que limpian la pantalla porque se ve así, como nueva. O sea, cuando tú le das con tu chamarra o así, como que le dejas ahí como marquitas y también les dejas ahí pelitos a veces. Pero con estos paños la verdad es muy satisfactorio. Ahora, los venden en todos lados y cuestan 2 pesos. Pero ahorita Apple acaba de sacar el suyo, que es marca Apple, que cuesta 500 pesos. Que son como 25 dólares y la gente lo está criticando. Y creo que ya las te lo hacen para llamar la atención, ¿no? O sea, es como que saben que la gente se va a arderer, entonces ya sacan así cosas absurdas caras. Y al final, si lo quieres comprar o no, pues ya depende de ti. Hay gente que le gusta la marca y le gusta pagar más por la marca. Y literal, yo no lo veo mal. Es como parte de la satisfacción. Es como la gente que regala dinero y te da cierta satisfacción. No tiene sentido. Estás regalando dinero, pero te da satisfacción. Es lo mismo. Hay veces en las que te gusta realmente pagar más por una marca que te gusta porque te gusta la marca y porque es algo que tú le das valor. Entonces, yo no lo veo mal. O sea, no se me hace tonto. O sea, siempre vi como que hay que tantos los que compran solamente por la marca. O sea, entiendo si no te gusta la marca el comprarlo por aceptación social y cosas así. O sea, eso lo entiendo. Pero si a ti personalmente te gusta la marca, está perfecto que lo pagues porque es porque a ti te da gusto, ya sabes. O sea, a mí me gustan, por ejemplo, las guitarras. Entonces, me gusta comprar una guitarra que sé que no es mil veces mejor que otra de otra marca más barata. Pero me gusta la marca y la disfruto y me gusta verla y me da orgullo tenerla. Entonces, es lo mismo con Apple. Hay gente que es muy fan de Apple y si les gusta un pañuelo marca Apple, pues date. Ahora, te digo, si lo compras por quedar bien y porque hay. Es que si no me van a criticar, hay sillas que tontos. O sea, comprar cosas que no quieres solamente por la marca, así es una estupidez. Pero si valoras realmente la marca y si le das ese valor, pues cómpralo ya, no pasa nada. Y bueno, luego, ahorita Netflix acaba de darle permiso a los streamers para poder estrenar el primer capítulo de Dark Ane. Que es la nueva serie de League of Legends. La verdad, las cinemáticas y el universo y todo de League of Legends se me hacen muy bueno. Los personajes me gustan mucho y todo. No van a poder dar todos, o sea, los derechos de toda la serie. Pero sí el primero como para darle publicidad de todo. Así que si eres un streamer o se te antoja ver esta serie y no tienes Netflix o lo que sea. Vas a poderlo ver gratis el primer capítulo en el canal de Twitch que tú quieras. Y pues ya me imagino que Juan Guarnizo y todos ellos van a terminar reaccionando ellos o viéndolo ahí en vivo con ustedes. Entonces, pues estén pendientes para eso para que lo puedan ver en vivo. Y pues nada, me voy a grabar a WF News Plus que la noticia de hoy sí, neta, definitivamente no puedo estar en esto. Cierto, está muy fuerte. ¿Cómo están mis queridísimos caras de NEP? Bienvenidos a WF News Plus.